¡Anavamos, mira! Ah, ojo a hacer un truco. Ahí está. ¿Cómo pasa el polo, eh? ¿En casa se te abrió, eh? ¿Qué? ¿Dónde está Rodríguez? Sí. ¿Vas acá? ¿Tiene pelota que le pide como el orto? ¿Qué? ¿Qué jodía? Jodido por la enganchada con el dinero. Jodido por la enganchada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo, Riko! ¡Tranquilo, Riko! ¡Ojosano! 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 ¡Vuelta, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Che! ¡Buenos mis amigos se te calló! ¡Dale! ¡Buenos, bueno, bueno! ¡Buenos, Che! ¡Buenos, Manuel! ¡Buenos, Manuel! ¡Buenos, Manuel! ¡Estamos mejor, Draghi, estamos mejor! ¡Dale! ¡Buenos, Manuel! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenos, Manuel! ¡Buenos, Manuel! ¡Gracias! ¡Miracu! ¡Una, una, una! ¡Arriba! ¡Con marca, con marca, con marca! ¡Muy bien, Manuel! Muy tranquilo, Rodri, muy bien. Nico, atrás, quedate atrás. Tranquilo, Leo, eso. Tranquilo, tranquilo, que se acomode. ¡A lado, a lado! ¡Vamos, a lado! ¡Gracias! Con una pelota, a la de hábil, con margen, que se mueve. ¡Vamos, a lado, a lado! Tengo ovos, последio, boludo. Cienes, no me acuerdo. ¡A, Rodri! ¡A, los a, 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 los a. ¡A, los a, los a, los a, los a, los a, los a. ¡Muena, buena, buena! Estaba bueno, estaba bueno. ¡Nah, Rodri eso, dale! ¡Alguien quede después, dos a, los a. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¿Está bien? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena Willy! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!